Allá en mi rancho bonito, cuando la tarde declina, sale de aquel canchalito, una muchacha divina Con sus hojas hordes clava, y el talle así menudito, con su mirada de diosa, y el pie muy chirriquipico Allá atrás de los nopales, ya se está ocultando el sol vida mía, allá atrás de los trigales, me juraste tu cariño vida mía Lo quiso Dios, y no puedes ya quererme como entonces me querías, ay vida mía Allá en mi rancho bonito, cuando la tarde declina, sale de aquel canchalito, una muchacha divina Con sus hojas hordes clava, y el talle así menudito, con su mirada de diosa, y el pie muy chirriquipico Allá atrás de los nopales, ya se está ocultando el sol vida mía, allá atrás de los trigales, me juraste tu cariño vida mía Lo quiso Dios, y no puedes ya quererme como entonces me querías, ay vida mía